Diputadas y diputados, con el permiso de la presidencia, una vez más, lo absurdo se hace costumbre. La dispensa de trámite se convierte en su recurso más utilizado y la verdad es que ya nada nos sorprende. Como lo comentó hoy mi coordinador Jorge Álvarez Maínez, hoy es uno de esos días negros en la Cámara de Diputados. El Pleno de esta soberanía recibió del Ejecutivo Federal una iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Comunicaciones y Transportes para que se estudiara y que posteriormente dictamináramos. Pero extrañamente, pues eso nunca sucedió. Siguen con sus prácticas autoritarias y se rehusan al diálogo. Les molesta que exhiban sus carencias y falta de argumentos en los debates y no saben cómo defender las ocurrencias de su líder y prefieren silenciarnos con su voto mayoritario y actuar sin pensar, sin analizar, un voto que no se razona. Yo les pregunto, ¿por qué no dejar que una iniciativa que tiene por objetivo garantizar la seguridad de la navegación de las aeronaves y proteger el espacio aéreo mexicano pueda tener un mejor estudio? ¡Qué prisa tienen! Parece chiste, pero no lo es. El Ejecutivo busca nuevamente dotar de mayores facultades a la Sedena. ¡Qué raro! Con ese pretexto de que se garantice la soberanía sobre el espacio aéreo, fortaleciendo sus capacidades para realizar labores de protección en coordinación con la Secretaría de Marina. El Ejército ya controla los puertos y un aeropuerto. Ahora va a controlar también el espacio aéreo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cada día se ve más reducida en sus funciones y en sus responsabilidades. Como les comenté, este proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, de la cual yo soy integrante, y a la de Comunicaciones y Transportes, para que se cumpliera con un proceso legislativo sano y necesario de estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Dicho trámite, pues aquí nos quedamos esperando. Podría estar aquí enlistando las razones por las que es necesario un mayor estudio a este importante proyecto, pero si se los explico, no lo entenderían. Esto es algo que ya hemos visto antes y que, tristemente, cada vez se ve con mayor frecuencia. Dejamos constancia que en la bancada naranja no estamos de acuerdo en la forma ni en el fondo de esta iniciativa. Diputadas y diputados, por favor, no seamos cómplices de otro negro día en esta Cámara de Diputados. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barrera Sepúlveda.